¡México! ¡Pumas Universidad! ¡Joya! ¡Joya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Joya, muria, 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 muria! Compañeros, 1968, Fue un grito valiente y contra un muro autoritario. Entonces, como ahora, el Estado orquesta una democracia simulada donde la voz del ciudadano no vale ante el poder del dinero. Entonces, como ahora, los medios ocultan la realidad del país tras una cortina de desinformación y manipulación. Entonces, como ahora, la televisión solo anuncia días soleados. Entonces, como ahora, los jóvenes nos encontramos excluidos del sistema político y económico que se impone desde arriba. Entonces, como ahora, el único lenguaje que el gobierno utiliza con los de abajo es el de la bota y la metralla. Los poderosos niegan cualquier posibilidad de cambio, pretenden anular nuestros anhelos. Entonces, como ahora, un mundo convulso nos lanzó a las calles a buscar el eco de las plazas públicas. Marchamos, nos organizamos, protestamos y luchamos hoy como entonces. En Tlatelolco se intentó silenciar nuestra voz con casquillos, pero la voz no puede ser callada mientras existan gargantas. Los jóvenes de hoy somos deudores de aquellos que gritaron ayer. Somos herederos del puño que levantó la generación del 68 y su afrenta es nuestra afrenta. Es por eso que hoy recordamos esa lucha y la hacemos nuestra. Sin esta, nosotros nunca habríamos sido. Y hoy somos parte de su huella. Exigimos justicia a los responsables de la masacre. Hoy los estudiantes de la UNAM hemos decidido realizar un paro de labores en diversas escuelas y facultades en memoria de los caídos el 2 de octubre de 1968. Y en repudio a la contrarreforma laboral aprobada recientemente en la Cámara de Diputados. Hoy los estudiantes hemos decidido no obedecer lo que nos mandan. Hemos decidido no quedarnos en nuestros salones y salir a las calles. Hemos decidido no tener las discusiones acostumbradas y atenderlas urgentes. Estamos en uno de los momentos más oscuros de la historia de México, sufriendo la ofensiva de quienes quieren salir de la actual crisis económica a costa de los trabajadores, la juventud y sus conquistas históricas. La crisis actual del capitalismo es de las más profundas y vastas jamás conocidas. En todos los países la clase empresarial quiere salir de esta con sus ganancias intactas, aumentando la edad de los trabajadores para el retiro, robando sus contribuciones a jubilados y pensionados, reduciendo los salarios reales e indirectos, implantando cada vez más leyes contra las libertades democráticas y anulando conquistas históricas, como la jornada de ocho horas o la protección del trabajo femenino e infantil. De prosperar esta reforma, seremos nosotros, los jóvenes, quienes el día de mañana seguiremos padeciendo empleos mal pagados, sin prestaciones ni seguridad social. Esta reforma es tan solo la primera de las reformas estructurales que Enrique Peña Nieto y los intereses que lo cobijan implementarán de ahora en adelante. Es solo el primer paso del régimen hacia una profundización del esquema neoliberal, paso al que seguirán la reforma fiscal con el IVA en alimentos y medicinas, la reforma energética con la privatización de la industria eléctrica y Pemex y la reforma educativa con la privatización de la educación. La reforma que propone Calderón atenta contra derechos fundamentales conseguidos durante más de un siglo de lucha obrera y al mismo tiempo hace permisibles prácticas que violan los derechos humanos, sociales, colectivos y laborales de los mexicanos. Hacemos un llamado a toda la clase trabajadora del país para que se organice y se movilice contra este atropello histórico que pretende ser aprobada de manera definitiva en los siguientes días por el Senado de la República. Los llamamos a que discutan en sus centros de trabajo las acciones pertinentes a tomar pero también a que salgan a las calles y a que paralicen las fábricas y centros de trabajo para impedir su aprobación. Ha llegado el momento de poner un alto a quienes pretenden vulnerar aún más nuestras condiciones de vida. Asimismo, hoy nos solidarizamos con la lucha que están llevando a cabo los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por la defensa de la democracia al interior de su querida institución. Los estudiantes exigimos democracia auténtica en toda la vida social del país, en los medios, en nuestros lugares de trabajo, en la calle, pero también en nuestras aulas y en nuestras universidades. Entonces, como ahora, es necesario que la indignación camine sobre el sendero donde germinaron miles de luchas. La nuestra sigue andando y floreciendo sobre ellas. Entonces, como entonces, el estudiante debe enarbolar la consigna que sobre la plaza de Tlatelolco lanzó la poeta Rosario Castellanos. Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Muchas gracias.